Exactamente el día que cumplió 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana en casa durmiendo hasta las 12. Para la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana, para ir a rugby también. Las dos cosas eran con pantalón corto y no había que usar el cerebro, por lo que me costó bastante decidir. Hoy hubiera optado por ser católico, pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí ir a rugby. Me acuerdo que llegué al club para ser de medio dormido, un día espantoso de sol radiante, me llevaba a mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá. Como si yo fuera un gran reto caído. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos, me clavó los ojos. ¿Cómo te llamas, me dijo? Yo parpadeé tres veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave morse. La clave morse era inventada por mí. Dos parpadeos cortos eran apuntas y un parpadeo largo era que carré contra mí. Tiene cuerpo de pivote. Tiene cuerpo de pivote. Tiene cuerpo de pivote. Me dijo, ¿cómo lo ves? Me preguntó al entrenador. Y el entrenador me miró de arriba abajo y dijo, tiene cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deporte y en zoología, yo me imaginé que el pivote era un animal patagónico. Es una especie de foca gorda que come aérea. Por lo tanto, las frases tienen cuerpos de pivote y me sonó ofensiva. Por otro parpadeo. El entrenador me presentó al grupo, eran 20 o 30 chicos de mi edad, casi todos con cuerpos de pivote. En esa época en casa había una guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosas de fútbol. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas, mandándome a practicar cosas que fueran de macho. Por parte de padres, yo iba a bole, a básquet y a fútbol. Mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado, mis padres iban 3 a 3. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales entre ellos. Por eso me hicieron elegir a mí. En eso pensaba yo. Cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Entonces 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, se me abalanzaron corriendo para matarme. Yo no tuve otra opción más que salir disparando para aquel lado. Corrí como un loco, no me acuerdo ni cuánto ni por qué. Algunos me querían pisar la traba, otros se habían encaprechado en empujarme con el hombro y morderme. Yo me sacaba todo de encima, los padeaba mientras corría. En un momento me dejaron de perseguir. El entrenador entonces se acercó con una sonrisa enorme y me dijo impresionante que hacía alguien. Había resultado un buen cobro de rato. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo, era 6 puntos para el equipo. El entrenador vino viviendo la regla, pero les juro que era así. Corría, me asustaba, 6 puntos para mí. A la semana siguiente pasó lo mismo, pelote y surto, parpadeo, carrera, seco. Me decían en el poquito veloz, me hicieron capitán. Me invitaban con Coca-Cola en los entretienzos, pero yo la verdad no disfrutaba. Fui 6 sábados seguidos de rato y hasta que una mañana un chico de apellido Moab me partió el brazo. Los primeros días que estuve con el yeso no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a la estilografía, ni a dibujo, ni a los otros tres deportes por parte del padre. Me la pasé rascando mi ligo con la mano derecha mirando televisión y mojando pan de la leche con mi cuello. Una tarde preciosa que llovía, cántano. Aburrido de cargar con el yeso me puse a escribir por primera vez. Tenía 8 años, descubrí que me gustaba, que podía decir mentiras, que era como para padear y que no había que correr. Pero entonces vino mi mamá, me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión.